Te hubiera dado yo a beber Agua del pozo de la virgen mexicana Pa' que aprendieras a querer Ahora te miro con desprecio sin igual Caray, caray Si te acercas a mi lado a coquetear Ya no es igual Ya no me sigas maloneando el corazón No creas que voy a ser el maje que antes fui Tú te burlaste sin razón De aquel cariño que te di Recuerda bien y no te vuelva a suceder En el amor no hay que curar Y si un cariño te produce sin sabores Aunque te atreves a volver Ahora te miro con desprecio sin igual Caray, caray Y si te acercas a mi lado a coquetear Ya no es igual Ya no me sigas maloneando el corazón No creas que voy a ser el maje que antes fui Te burlaste sin razón De aquel cariño que te di Recuerda bien y no te vuelva a suceder Con el amor no hay que curar Y si un cariño te produce sin sabores ¿Por qué te atreves a volver? Muchísimas gracias